¿Quieres hacer un Caldo de Camarones? Aquí te enseño como! Agregar 3 litros de Agua Tomate Cebolla Chile Morrón Verde Apio 1 Cucharada de Sal Consomé de Camarón al gusto 1 Cucharada de Ajo Granulado 1 Cucharadita de Pimienta Negra 1 Cucharadita de Orégano 3 Hojas de Laurel 1 Lata de Salsa de Tomate para darle color Y esperar a que hierva! En cuanto empiece a hervir Tapar y cocinar a fuego mediano por 15 minutos Después de 15 minutos agregar Zanahoria Papas En cuanto empiece a hervir Tapar y cocinar por 5 minutos Después de 5 minutos agregar 1 L de Camarón con Cabeza Y 1 L de Camarón sin Cabeza Y cocinar por 5 minutos más Y así quedó este sabroso Caldo de Camarones Anímate a cocinarlo! Está bien sabroso! Saludos!